¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo viste el partido? Hermoso partido, con mucho sufrimiento, pero hermoso igual. Tenía fe que íbamos a ganar. ¿Con quién lo viste? Con mi familia, con mi nena y mi señora. ¿Qué cábalas tenés? Las cábalas que tuve hoy fue de levantarme los 40 minutos, segundo tiempo, levantarme y ir al baño y ahí hicieron el gol. Una buena cábala. La voy a tener que usar siempre, me parece. Bueno, ¿y ahora a festejar? A festejarse un rato y a esperar a ver qué nos toca en la otra ronda. ¿Futbolero de ocasión o un futbolero permanente en tu caso? De la selección siempre. De la selección siempre. Bueno, muchas gracias. Contanos, ¿con quién viste el partido? Con mi marido. ¿Tenés alguna cábala? No, la miramos los dos con las nenas nomás. ¿Te gusta el fútbol? Mirás siempre el todo. No, no, nada. Es una excepción esta. Sí. Bueno, ¿sabías que íbamos a ganar? ¿Cómo veías el partido? No. ¿No entendés el fútbol? No, no me gustó. Pero apoyás. Sí. Sería una buena alegría, ¿no? Sí, sí. Gracias. Estamos, gracias. ¿Cómo andás? Bien. Todo bien. ¿Con quién viste el partido? Con mi familia. ¿Tenés cábalas? No, no, ninguna. Pero por ahí alguna cosa, por ahí sí, no me levanto de la silla, pero para mí me levantaba igual, viste, los nervios. ¿Costó quedarse quieto? Sí, por eso. No me quería levantar de la silla. El primer tiempo aguanté. El segundo ya me levanté porque en el último ya estaba medio inquieto y ya me movía de aquí, viste, pero sufrí un montón. ¿Sos futbolero de siempre? Sí, sí, muy. Sí, me encanta el fútbol, me encanta. Por lo tanto, ¿podés decir qué cambios harías para el próximo partido? No. No, me pareció, hoy el equipo anduvo bien, me gustó. Sí, sí, anduvo bien, presionó bien, más que nada me gustó la actitud que tuvo. Fueron a presionar con ganas, trabaron fuerte, digamos, eso es lo que más me gustó. Bueno, gracias. A festejarse, ha dicho. Acá estamos festejando con mi nieto, recién salido de la escuela. Bueno, contame cómo viste el partido. Ah, lo vi con mi hijo más chico y el primer tiempo, después el segundo me tuve que ya salir, así que bueno, contenta, contenta con... espero que sigamos. Adelante. ¿Te gusta mucho el fútbol o es ocasional esto? Sí, más o menos, más o menos. Bueno, si entendés, te pregunto, ¿harías algún cambio para el próximo partido? Ay, no sé, no vi el segundo tiempo, pero creo que los de segundo tiempo anduvieron re bien. Re bien, gracias a vos, ¿no? ¿Viste el partido o no? Sí, sí. Bueno, ¿qué te pareció? Bien, bien. ¿Con este grupo lo viste? No, no, con otro chico. Bueno, ¿sufriste? Sí, hasta el final. ¿Cómo lo viste? ¿A dónde se juntaron? En mi casa. Feriados. Y feriados, ¿no? Bueno, y decime, ¿qué cambios harías para el próximo partido? No, no sé, qué sé yo, está re bien. Seguimos así. Bueno. Igual, igual. Gracias. Aguante, Ricardo, y Argentina, vamos. Vamos. ¿Vos viste el partido? Por supuesto que sí. Bueno, entonces me tenés que decir qué te pareció. Y bárbaro, bárbaro, bárbaro. Si no hubieses ido por ese penal, chao. Escuchame, ¿con quién lo viste? Con mi hija, con mi sobrino, con mi viejo. ¿Tenés una cábala? ¿Esa? Mi hija. Ah. Que esté mi hija conmigo sola cábala. Gracias. Aguante, Ricardo, y orio. ¡Gracias! Gracias.